¡Salud! Iniciamos el cafecito. Hola, 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 hola. Buenos días, aquí estamos para iniciar el cafecito. Como cada mañana, yo invito aquí, desde mi casita en vivo, el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, la más sana y saborosa tradición de nuestro pueblo. El sabor que empieza en el aroma. Calientito. Lo comparto de manera virtual con nuestra compañera de miércoles, la licenciada Dalma Núñez. Buenos días. Muy buenos días, don Tony. Ya es costumbre brindar ese cafecito mayanero de cada miércoles con usted y con toda la audiencia que sigue el cafecito. Hoy tenemos un tema así bien especial, por un sentido, porque es un tema que sigue en el tapete. Hemos mucho hablado del COVID, de la vacuna, de no bajar la guardia, pero por eso tenemos una experta en este día, la doctora Yori Roque, infectóloga y parte de nuestro team COVID Homes, quien estará compartiendo aceptadas informaciones médicas con todos nosotros. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Dalma. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación. La doctora Yori Roque es parte del team médico del Hospital Metropolitano de Santiago, que nos auspicia este segmento de salud cada miércoles. Entonces, hablemos, Dalma, del tema del tapete, la vuelta a las escuelas. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí para conversar con la doctora Yori Roque? Me parece perfecto. Y lo que esto puede implicar en materia de un probable, digamos, rebrote del virus en la población. Doctora. Totalmente. Si bien es cierto que en otros países ha sucedido, se ha iniciado la vuelta a la escuela, como usted menciona, y han tenido posteriormente que cerrar, o sea, volver a las clases virtuales por el hecho de que han habido rebrotes. Ahora entiendo que se ha hecho una preparación más o menos adecuada para hacer este regreso. Nos queda como esperar. Y digo por el hecho de que sabemos, primero se vacunaron a todos los maestros, se hizo toda una campaña de vacunación. Y lo otro es que tenemos que tener pendiente de que recordemos que los niños, principalmente los más pequeñitos, no presentan la sintomatología que generalmente nos lleva a pensar de COVID. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta, porque si bien es cierto que los maestros estén vacunados, la vacuna en sí no evita que una persona pueda presentar el COVID leve y de esa manera transmitirlo a estos niños que eventualmente no presentan los síntomas característicos y pudiera llevarlos a las casas. Entonces, en la posibilidad del rebrote está lo que tenemos que estar preparados. Doctora, siempre se ha dicho que los niños no presentan síntomas o tienen una sintomatología muy leve. Sin embargo, se ha destacado que sí son portadores del virus y pueden contagiar. ¿Cómo esto quizás afectaría entonces ese núcleo familiar cuando quizás mucho todavía de nuestra población en la tercera edad, nuestros adultos mayores no están todos vacunados y no llegamos ni a un 10% de la población nacional con una vacuna? Justamente, a eso me refiero con el hecho de que los niños al no presentar los síntomas, como bien tú dices, Dalma, pueden llevarlo entonces a las casas. Y como sabemos que estamos en este periodo de fase para la vacunación y que se ha iniciado con los más adultos mayores, ya hay todavía mucha población, es decir, los padres de estos niños muy pequeños no están vacunados. Entonces, justamente pudieran ellos llevarlo a la casa, contagiar entonces a los padres, que es lo que sucede con otros virus respiratorios. Es conocido como, por ejemplo, el virus visita respiratorio, todos los virus del herpes, la mononucleosis, todos esos virus que los niños comienzan a adquirir una vez van a las guarderías y a las escuelas y que entonces lo llevan a los hogares. Es justamente lo que podría pasar con este virus, del cual ya todos conocemos mucho y sabemos el comportamiento. ¿Qué pasaría? Que, bueno, obviamente los niños quizás no presenten, a excepción de algunos casos que sí, ya por algunos factores, quizás no presenten esos síntomas muy moderados o severos, pero sí los padres podrían entonces afectarse, sobre todo aquellos con algún factor de riesgo, pero que todavía no haya llegado a la fase de vacunación. Bueno, pero me llama la atención, como usted ha dicho al principio, que se están haciendo las cosas bien, se está actuando conforme a un protocolo, el maestro vacunado, las escuelas remozadas, higienizadas, un protocolo para el ingreso a los planteles y todo eso. Ahora es que estamos frente a un dilema de que o nos mantenemos confinados con todos los efectos psicológicos que esto provoca, que está afectando seriamente la salud emocional de la población y por otro lado la economía, o sea, la disyuntiva de o volvemos a la normalidad o seguimos en confinamiento y nos morimos de miedo y hasta de hambre probablemente. Discúlzame, doctora, que le estoy teorizando sobre el tema. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, es una cuestionante que yo trato siempre de ponerme en ambos lugares, digo, en la parte de la población y la parte médica, porque también como persona me he visto afectada y también a mis hijos, por todo lo que usted dice. Y si bien es cierto que dije, bueno, se están llevando a cabo protocolos para el inicio de las clases, se están haciendo todas las campañas, pero eso no quita que haya un fallo una vez se inicie y sabemos que como dominicanos que somos, hemos vivido todo este confinamiento y bien vimos el mejor ejemplo fue este fin de semana con lo que sucedió en Semana Santa, este último domingo, y vimos muchísimos videos en la terrena y cómo a pesar de que la población conoce cuáles son las medidas, que sabemos que todavía hay un riesgo latente de infectarnos, había mucha aglomeración y había muchas personas sin distanciamiento y sin uso de ninguna de las medidas. Entonces, una cosa es que se estén haciendo los protocolos, pero una cosa es cómo se van a llevar a cabo una vez se ponga en marcha, ya los niños comiencen, pasen unas cuantas semanas y se comiencen a relajar algunas cosas como sucede usualmente con todos, con todos los protocolos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Realmente la población está agotada por muchísimas razones, ya tenemos un año en todo este proceso. Sin embargo, yo tengo mis teorías, así como usted dice, de que podría haber sido una mejor opción en ese contexto, ya que tenemos las vacunas que las estamos recibiendo y que se están aplicando. Doctora, en este caso, como usted dice, tenemos casi un año en confinamiento, el presidente volvió a pedir 45 días de estado de emergencia nacional. Llega un momento en el que también, como se les manda, y también los niños necesitaban un espacio. ¿Cuáles medidas pueden aportar los padres desde la casa? Porque todos no podemos dejárselo al estado y a las escuelas. ¿Cómo podemos cuidar a los niños y mandarlos de manera segura a sus clases? Mira, y me pongo ahí en el rol de madre, que tengo hijos que también eventualmente deberán regresar a las escuelas. Y nos hemos pasado todo este año educando a los niños, sobre todo al más pequeño, sobre el uso de las mascarillas, el lavado de las manos y el distanciamiento. Sé que se van a hacer como por periodos. Los niños no van a ir todos los días ni tampoco todas las horas, sino que van a turnarse. Y entiendo que nosotros como padres lo que debemos es insistir, lamentablemente, a veces no tenemos tiempo, pero insistir en ellos todos los días para que sea ya como una costumbre en ellos, ya que lo hagan automático, de no retirarse las mascarillas, del lavado de las manos, del distanciamiento, e incluso el tono de voz, cómo se van a hablar, porque sabemos que los niños son muy efectivos y tienden a hacer muchos juegos y demás. Pero esas son cosas que nos corresponden a nosotros, porque como dices, ya los maestros tendrán un grupo de niños de los que tienen que hacerse cargo. Vamos a poner dos maestros, si yo tengo un círculo de cinco niños, con dos maestros, un maestro. No es lo mismo, obviamente, estar pendiente de cada cosa, que ya un niño que va educado desde la casa con todas esas medidas, porque a veces nosotros decimos, no, en la escuela le dicen, en el colegio le dicen lo que deben hacer, pero sabemos que eso no es así. Yo creo que nosotros tenemos que insistir para que haya una costumbre, como cuando ellos se levantan y saben que tienen que desayunarse o saben que tienen que ir al baño, se pillan sus dientes, pues también tener esa costumbre de no retirar las mascarillas, de lavarse las manos, del distanciamiento, de cómo se va a comportar, no compartir las cosas, las borras, los lápices y demás, que es algo que también se está poniendo en práctica, y tenerlo pendiente, porque realmente es lo que nos toque, y es como decía el señor, de que realmente están cansados todos, y que realmente hay que buscar la manera de que ellos se reintegren, porque también se está afectando su salud mental. Doctora, como usted está dentro del personal de primera línea de atención a pacientes de COVID, ¿cómo está el comportamiento del virus en este momento, sobre todo en Santiago, que es donde usted tiene su espacio de ejercicio médico? Mira, ha sucedido algo realmente que nos ha sorprendido, porque nosotros estábamos conscientes de que, a partir de la Semana Santa, como ha ocurrido con otros feriados, podría haber un aumento de los casos, y sucedió con este tiempo, de que realmente la semana antes, hubo un pico, ha aparecido un mayor número de casos. Realmente estábamos quizás en una baja de esa meseta que habíamos mantenido en los últimos meses, y esta semana volvió y subió, y esperamos que va a subir más, por lo que decía. Siempre que hay todos estos juntes de personas y demás, es común, eso es lo lógico, que vaya a ocurrir un aumento, y de hecho es lo que esperamos, y es lo que estamos ya viendo. Doctora, a la población, y siempre te hacemos énfasis en el año que tenemos luchando, con la pandemia, educando, concienciando, de que tenemos que mantener las medidas de protección y de seguridad, quizás los más jóvenes también, somos un poquito, estamos cansados, como dice don Tony, pero todos estamos cansados, vamos desde la parte médica, desde su visión, como especialista, como infectóloga, a recordar a la población el por qué no podemos bajar la guardia, y qué representa el hecho de que limpiemos nuestras manos, de que usemos las mascarillas, donde hay que usarla, donde hay que usarla. Sí, hay que usarlas, todavía hay que utilizarlas, como dice, algo importante, que no quiero terminar sin hacer énfasis, es que muchas personas piensan que porque ya tienen una dosis a la vacuna, ya están inmunizados, y ya no tienen riesgo de enfermarse, y se ha insistido de que aún usted esté inmunizado, incluso con las dos dosis, si los demás no están, no le quita riesgo a usted de tener un COVID leve, entonces eso es sumamente importante, porque tenemos que alcanzar ese porcentaje, que como decías, no estamos ni en el 10% todavía, de la población nacional vacunado, y debemos esperar hasta alcanzar ese porcentaje, para entonces relajar realmente las medidas. Por ahora, mantener el uso de las mascarillas, para evitar la transmisión aérea, de este virus, que afecta tanto, el lavado de las manos, ya sabemos que el jabón, el alcohol inactiva, este virus, y evita que se replique, el distanciamiento social, usualmente, estamos acostumbrados a estar todos juntos, como los mexicanos, nosotros como médicos, como dice, recomendamos, ya en este proceso, en este tiempo que estamos a elegir, un círculo social, una burbuja, de amigos, o de familiares, en la que tú puedes compartir, que todos los componentes, o los miembros de esta burbuja, estén conscientes, y hagan un acuerdo, de que van a tener contacto entre ustedes, y así disminuyen el riesgo, de transmitir, o infectarse, con otra persona, de fuera del círculo, para entonces poder estar más relajado, porque si se permite, como un junte, entre esas 10 personas, así podemos compartir, y ahí podemos estar más tranquilos, estas son medidas que, lamentablemente, hemos llovido sobre mojado, todo este año, pero que hace falta recordar, cómo usar las mascarillas, utilizar las que cubra la nariz, que cubra la boca, que a veces las relajamos, las tenemos aquí debajo, es algo que hay que repetirlo realmente, porque a pesar de que se viene haciendo, desde hace muchos meses, a veces nos descuidamos, o algo muy relevante también, es que hay que cambiar esas mascarillas, y si son de tela, hay que lavarlas después de cada uso, eso también tenerlo pendiente, yo pienso que, eso sería todo, en este contexto, mientras esperamos, completar, estas fases de vacunación. Vamos a parar ahí, doctora, unos segundos, en los que cumplimos ahora, con compromisos comerciales, la doctora Jory Roque, es infectóloga, es parte del equipo médico, que atiende pacientes COVID-19, en el Hospital Metropolitano de Santiago, volvemos en breve. Con la doctora Jory Roque, infectóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, hemos relajado como sociedad, las medidas preventivas, de protección ante el COVID-19, creemos que, porque existe ya una vacuna, pues el COVID ha desaparecido, y no es así. Conversábamos antes de la pausa, con la doctora, sobre qué tenemos que hacer, con el regreso de los niños a las clases, pero también doctora, hablábamos de un tema muy importante, y es tal vez, el que más daño nos haga, que es la inconsciencia, de las personas, o en un punto también, que se le ha perdido el miedo, a la enfermedad. Sí, yo pienso que es esto, justamente, que se ha perdido el miedo, ya la gente, al estar agotada, y ya exhausta, realmente, de tanta información, y ver tanta, la evolución que se ha tenido, con respecto al conocimiento del virus, ya no siente ese temor, que sentíamos todos al inicio, incluso nosotros, el personal de salud, yo creo que éramos, de los más asustados, y eso ha hecho, que se relajen esas medidas, porque ya la gente, lo que siente es como, bueno, que si me va a dar, que me dé, o que ya, ya yo sé que, me tomo tal cosa, me tomo, voy al médico, y ya eso me va a pasar, sin embargo, además de que, ese potencial, si me va a dar, que me dé, no significa, que te va a dar leve, sino que puede ser, moderado, severo, crítico, llevarte a la unidad, de cuarentena intensiva, o sea, meritar una serie de manejos, que realmente, significa mucho, para la salud, están también, los efectos que ocurren, después, de haber tenido el COVID, y ya habíamos, o hemos conocido, bastante, lo que es el COVID largo, y esos síntomas, que se mantienen, por muchísimos tiempos, o sea, hasta por un año, todavía la tos, la dificultad respiratoria, ese cansancio, que mucha gente dice, yo no soy la misma, yo no soy el mismo, yo me siento muy agotado, y otras cosas más, quizás, importantes, para los hombres, que era lo que comentábamos, pero cosas tan sencillas, como haber tenido COVID, incluso leve, que puede, o se asocia, a un mayor riesgo, de disfunción eréctil, y también otras enfermedades crónicas, por ejemplo, complicaciones cardiovasculares, diabetes, que el paciente no era diabético, entonces, no es solamente, que si me va a dar, que me dé, es que si después, que te da, cuáles son los efectos, que va a tener en tu vida, y en tu salud, como todo, total, completa, de las enfermedades crónicas, me interrumpa, doctora, enfatíceme esa parte, hombres, que ya han tenido COVID, comienzan a tener, el síntoma, de la disfunción eréctil, esas estadísticas, que están comprobadas ya, así es, se había hablado, hace varios meses, de personas, que reporten el caso, de algunos jóvenes, que habían reportado, este efecto, y ayer, estuve revistando, en una revista, de Andrology, donde se hizo un estudio, en Italia, obteniendo los datos, de más de 4 mil pacientes, de los cuales, ellos obtuvieron una muestra, porque es un estudio piloto, se incluyeron pacientes, que le había dado COVID, ya reportado, confirmado con PCR, y lo comprobaron, con personas, que no habían tenido COVID, y increíblemente, el riesgo, o sea, el riesgo de padecer, de disfunción eréctil, era seis veces mayor, en las personas, que tuvieron COVID, que en aquellos, que no tuvieron COVID, estamos hablando, de hombres jóvenes, italianos, que son famosos, por su virilidad, ¿verdad? Entonces, en esa población, esos fueron los datos, e incluso, también se demostró, una relación adverso, inversa, de que las personas, que presentaban, disfunción eréctil, por alguna otra causa, porque hay muchas otras causas, eran más susceptibles, a tener COVID, o sea, que es algo que, como decía, no es solamente, evitar el COVID, por lo que conlleva, el tratamiento, sino también, los efectos, a largo plazo. es decir, que cada día, vamos descubriendo, nuevas cosas, y entendiendo, el propio virus. Está segura, esta enfermedad. Doctora, hay que ponerle, ese dato, en negrita y subrayado, a ver si así, pues, los más jóvenes, y también los más mayores, pues, entienden, que hay que mantener, esas medidas, porque incluso, he escuchado, jóvenes, porque en el ambiente, en el que uno comparte, de jóvenes que dicen, no, porque yo soy joven, y me va a dar, y no me va a afectar, no me va a dar crónico, y que bueno, que usted hace, esa salvedad, o sea, no importa, si es leve, si es a medio, o es crónico, que da el COVID, puede tener, estos efectos secundarios, y otros jóvenes, que dicen, que no se van a vacunar, y ahí quedamos, en el tema de la vacuna, doctora, la importancia, de la vacuna, independientemente, de la edad, en que se tenga. Independientemente, así como dices, porque recordar, que no solamente, tenemos que evitar, nosotros, enfermarnos, sino también, enfermar a los demás, que es lo que se persigue, con la vacunación, de la mayor parte, de la población, para lograr, la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, es decir, proteger a los que no, se vacunan, pero si todos, estamos vacunados, pues ellos no se infectan, esto es sumamente relevante, porque ya sabemos, hay factores de riesgo, que están claramente definidos, para complicaciones, tanto en jóvenes, como en mayores, por ejemplo, la obesidad, la obesidad, se puede presentar, en jóvenes también, el síndrome metabólico, también se ve en jóvenes, y estas personas, al igual que los pacientes diabéticos, tanto diabéticos tipo 1, que no estaba integrado, dentro de estos factores de riesgo, y recientemente se integró, los diabéticos tipo 1, como los diabéticos tipo 2, los amáticos también, que también puede ser población, jóvenes, tienen mayor riesgo de complicaciones, las embarazadas, también tienen mayor riesgo, de complicaciones, entonces, independientemente de la edad, lo que perseguimos, es que haya un mayor número, de la población vacunada, para que no se infecte nadie, o sea, no tenemos que decidir, que no, que no se infecten los viejitos, porque los jóvenes no, hay efectos, en cada población, tiene su consecuencia, entonces, lo que perseguimos, es que se vacune, toda la población, o la mayor cantidad posible, independientemente, de las edades, miren la importancia, de que los niños, estén protegidos, también, por lo que hablábamos al principio, si un niño se enferma, quizás presintomático, asintomático, pero lo lleva entonces, a la casa, y por ahí comienza una cadena, de infecciones, en una familia, y todos los vecinos, y demás, entonces, por eso, es muy importante, que todos, independientemente de la edad, nos vacunemos, se ha comenzado, por fases, por la disponibilidad, de las vacunas, obviamente, eso es lógico, ahora, el que tiene mayor riesgo, de enfermarse, y complicarse, pues entonces, lo vamos vacunando primero, y por fases, dependiendo, de cómo van llegando, la vacuna, entonces, se van cumpliendo, con las demás cuotas, pero, independientemente de eso, todos, debemos vacunarnos. Doctora, usted está en el día a día, en el hospital, metropolitano de Santiago, están acudiendo, muchas personas, a vacunarse, cuál es el protocolo, que se sigue, con la vacuna. Sí, entiendo que sí, que se está cumpliendo, y se está llevando a cabo, de manera exitosa, porque hablábamos, con la encargada, con una de las encargadas, el otro día, y nos comentaban, de que realmente, un 97% de las personas, que habían recibido, la primera dosis, habían acudido, a recibir la segunda dosis, y que se encontraban, llamando, a aquellos que no acudieron, para confirmar, si habían ido a otro centro, o, que había pasado. Realmente, sé que se hacen citas, como se está haciendo, obviamente, y que se, se indica, a las personas, que deben ir al centro, se están haciendo, como, por orden, entonces, de llegada, es muy organizado, todo donde está, estamos aquí, en el centro de cáncer, que se ha habilitado, el área, para mayor distanciamiento, y para mayor comodidad, a los pacientes, pero sí, realmente, se está llevando a cabo, y me complace decir, de ese alto porcentaje, de la población, que una vez vacunado, la primera dosis, acudió, a recibir la segunda, y se debe mucho, en gran parte, a que el equipo, las personas, que están aquí, encargadas, han estado llamando, a esas personas, como hacen en otros países, mire, usted le toca su segunda dosis, y tiene que venir, entonces, eso es lo que se ha hecho, y como dije, se ha llamado, a los que no han venido, para confirmar, si fue a otro lugar, o si hubo, algún inconveniente. Aportando, a ese comentario, que hace la doctora, que el hospital, ha sumado esfuerzo, pues por también, garantizar ese espacio seguro, para que la población, pues pueda tener acceso, a su vacunación, han pasado casos, que también, hay personas, que se han hecho, o que se han puesto, la primera dosis, en otros centros, de vacunación, y tienen que saber, que pueden venir, con su tarjeta, al hospital metropolitano, de Santiago, si le corresponde, la segunda dosis, pues se le puede poner, en el hospital, también, que esa salvedad, ahí, como bien decía, la doctora, el éxito, de este proceso, doctora, realmente, y la seguridad, porque entonces, si tú vas a un sitio, a vacunarte, y también hay aglomeración, en el sitio, o no sé, no hay protocolos, coge piedad automáticamente, exacto, doctora, usted habló, de la necesidad, de estar todos vacunados, sabemos que las fases, no incluyen, los menores de 18 años, aunque se estaba, en conversación, desde si se podía, cuál es su opinión, respecto a ello, si hay estudios, llevándose a cabo, para evaluar, la eficacia de la vacuna, en estas poblaciones, ya la vacuna, de Pfizer, que no la tenemos, en el país, había sido, aprobada, para personas, hasta de 16 años, de 16 años, y más, y ya recientemente, esa misma vacuna, de ARN mensajero, se ha aprobado, para poblaciones menores, desde 7 a 16 años, si mal no recuerdo, todavía, de la que estamos, recibiendo nosotros, en el país, no tengo conocimiento, de los estudios, que se estén llevando a cabo, pero sí sé, que se ha conversado, se ha hablado, y se ha hecho, los primeros pasos, para estudiar esta vacuna, en esta población, mi opinión es, realmente, yo creo que el problema, con lo que todo el mundo dice, pero por qué no se vacuna, si hay otras muchas vacunas, que se le ponen a los niños, es que ellos primero, no fueron incluidos, en esos estudios, que sirvieron para, aprobar esas vacunas, y por eso, no se le puede garantizar, a la población, a ninguna madre, mire, le voy a poner esta vacuna, y no le va a suceder nada, al niño, porque las vacunas, como todos los productos, que nosotros ingerimos, o lo que nosotros, nos colocamos, tiene sus efectos adversos, entonces, como no ha sido estudiada, en esa población, yo no puedo decirle, a una madre, le voy a poner tu vacunas, y no le va a pasar nada, probablemente, no le pase nada, pero eso no está comprobado, y en ciencia, todo debe estar comprobado, entonces, pienso que es, solamente esperar, porque esos estudios, se van a llevar a cabo, ya se están llevando a cabo, ya se ha demostrado, eficacia en embarazada, transmisión de los anticuerpos, de la embarazada, al bebé, ya eso está demostrado también, entonces, es cuestión de esperar, porque yo pienso que ya, falta que, los niños que se van a incluir, en esos estudios, que también conlleva, todo un proceso de bioética, que es más complejo, que el de los adultos, ya mayores de edad. Doctora, ahora que tenemos de vuelta, a una parte de los estudiantes, ya en las escuelas, usted ha dicho que, el maestro, aunque esté vacunado, no está 100% inmunizado, ¿cuáles son las recomendaciones, entonces, a una persona, que ya está interactuando, entre personas, que no lo están? Qué buena esa pregunta, hay toda una guía, en el CDC, que son los centros, de control de enfermedades, en Estados Unidos, hay toda una guía, disponible, uno la puede buscar, fácilmente en la web, para estos casos, personas que están, que están totalmente vacunadas, que han recibido sus dos dosis, cómo va a interactuar, con otras personas, dependiendo de si están vacunadas, del riesgo, que tienen otras personas, de infectarse, o si están parcialmente vacunadas, entonces, entendiendo que los maestros, estén totalmente vacunados, o sea, que tengan sus dos dosis, como ellos van a interactuar, con niños, que no están vacunados, deben todavía utilizar sus mascarillas, porque como les dije, la vacuna protege, para infecciones moderadas, hospitalizaciones, e infecciones severas, pero no así, para infecciones leves, eso no quita, que el maestro, le dé una gripecita, y que realmente sea COVID, y que esa gripecita, se le pase a uno de los niños, entonces, como él va a estar vacunado, y los niños no, debe todavía utilizar, sus mascarillas, y el lavado de las manos, para proteger, eventualmente, de una transmisión, a uno de los niños. Doctora, comentaba usted, sobre los efectos adversos, propios de la vacunación, entonces, cuando se comentan, quizás entre las personas, que si la primera dosis, medio de reacción, que si la segunda, quienes no se han vacunado, tienden a aumentar el temor, que ya tenían, su perspectiva médica, y el consejo, recomendación a las personas, a que no teman a esto, sino que vayan a vacunarse. Mira, todas las vacunas, tienen efectos adversos, como decía, una cosa son los efectos adversos, y otra cosa, son los efectos secundarios. Ahora, se han surgido, muchísimas reacciones, que se le, amerita, como se le dice, fue la vacuna, que la produjo, pero pues, están estudiando, de realmente, si están relacionadas o no, porque una cosa, es un efecto, que suceda, independientemente, de que usted se haya vacunado, y otra cosa, es que realmente, la vacuna, haya producido, ese efecto, y de todas maneras, como dije, todas las vacunas, tienen algún efecto adverso, porque el solo hecho, de dar dolor, en el sitio de la ingresión, es un efecto, de la vacunación. Algunas personas, tienden a hacer, mayores reacciones, como todos, hay una gente, hace una gripecita, que no le da nada, otra gente, hace una gripe, que lo tumba, independientemente, de COVID, entonces, algunas personas, hacen mayores, esas reacciones, con mayor intensidad, y otras personas, no, no hay manera, de saberlo, a menos de, o con excepción, de las alergias, que ya ese es otro tema, pero realmente, independientemente, el riesgo, que conlleva, no vacunarse, y enfermarse de COVID, sobrepasa, esos efectos adversos, o sea, que independientemente, hay que vacunarse, tener en cuenta, cuáles son esos efectos, esas reacciones, que pueden ocurrir, y entonces, tomar medidas, cuáles medidas, bueno, si yo sé que estoy alérgica, mejor yo pregunto, a mi médico de cabecera, antes de vacunarme, cuáles medidas, tengo que tener en cuenta, si la primera dosis, me dio, o me produjo fiebre, bueno, pues ya yo lo tengo pendiente, para saber qué hacer, en caso de que me produzca la fiebre, otra vez, con la segunda dosis, pero eso no debe, evitar que usted las reciba, que usted complete estos esquemas, porque entonces, la eficacia no se va a conseguir. Don Tony. Doctora, se han ido creando, algunos mitos, con relación a todas las vacunas, y hay una parte, de la población mundial, que se resiste, a ser vacunada, ¿qué va a pasar, con esa parte, de la población, que no se quiere vacunar? Imagínese, ¿qué va a ser, qué va a ser el Estado? Lo que se está implementando, en otros países, por ejemplo, el tema del pasaporte, para, para, de vacunación, para los viajes que estás, haga que algunas personas, deban vacunarse, porque si usted quiere viajar, tenga que tener, la vacuna, es como por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, yo iba a Panamá, y tuve que ponerme, la vacuna de la fiebre amarilla, entonces, realmente, no hay una manera, de, obligar a la población, a menos que se decrete, realmente, no creo que haya, y no queda más, que seguir educando, y seguir explicando, la importancia, y yo pienso, que eventualmente, porque si usted se fija, al inicio, que con todo esto, de la vacuna, yo pienso, que había mucho más personas, como negadas, a mí mucha gente, se me acercaba, y me decía, no, yo no me voy a poner, y yo hace tiempo, que no recibo, como esos comentarios, de que no me la voy a poner, yo pienso, que la gente, ha ido observando, lo que está ocurriendo, alrededor del mundo, está viendo, lo que está sucediendo, y pienso, que poco a poquito, van a ir, ya estando más seguros, y van a acceder, a la vacunación, porque si no, realmente, no habría forma, y eso impactaría, obviamente, lo que sería, el éxito, para conseguir, esa inmunidad, que comentábamos, desde baños, y lograr, que ya relajemos, totalmente, todas las medidas, eventualmente, en algún momento. Ya estamos, más cerca de la meta, pero hay que mantenerse, respetando esas medidas, doctora, sabemos que vamos al infectólogo, no solamente por COVID, también por otras, por otros síntomas, por otras enfermedades, ¿dónde podemos ubicarla, en el Hospital Metropolitano de Santiago? Bien, entonces, estamos en el piso 10, en la suite 10-03, ahí recibimos, el infecto TIN, el doctor de Luna, mi esposo, y yo, estamos a las órdenes, para cualquier situación, como dices, relacionada a infectología, vacunación, y demás. Se fue el tiempo, Dalma, gracias a la doctora, Jory Roque, es parte, ella es infectóloga, y es parte del equipo médico, del Hospital Metropolitano de Santiago, Dalma Núñez, como cada miércoles, es nuestra, co-conductora, estelar, aquí en el cafecito. Música 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 Música